Luna TV con el Pueblo 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 Reciban compañeros un saludo cordial Un abrazo, una felicitación de año nuevo Del doctor Cruz Jiminyan Ay Estaba atendiendo el teléfono ahí El doctor Cruz Jiminyan que en el programa De Antorito En el programa Los Opinadores Nosotros le hemos asignado una función Muy especial Ah si Si El es quien certifica Si usted tiene la capacidad De recibir alguna dosis de valor Porque como nosotros hablamos tan fuerte Que no tenga valor Que vaya donde Cruz Jiminyan Que le vaya a dar una dosis de valor Escribe una nota ahí Es verdad Tremendo tipo Saludo también para Rubén de Lara Fernández Es el padrino de este programa Tenchi Rodríguez Tenchi Rodríguez Tenchi Rodríguez Tenchi Rodríguez En el Comité Olímpico En el Comité Olímpico hay una búsqueda Una mafia Ahí hay una mafia Entre los federados Oye Luisín Luisín ¿Cómo que es el apellido de Luisín ese? Yo lo confundo Mejía con Guiménez Luiseguiménez Luis Luisín Mejía Ese que ustedes ven pontificando y hablando torta en la televisión Luisín Jiménez Luisín Mejía Mejía Ese truán Duró más de 30 años Presidente de la Federación de Softball Hoy como tú duras 30 años dirigiendo una federación Y me imagino que eso tiene Después llegó hasta el Comité Olímpico Y ahora tengo una baila de que internacional Un negocio Un negocio Esos tigres Esos tipos viajan El mundo entero El mundo entero Oye Tiene de 5 estrellas Que lo dejan Entonces Esa federación de cada uno Tiene un presupuesto asignado o no Pero ninguno Pero Todas las federaciones tienen un presupuesto asignado Millonario Pero ninguno Pasa en balance Oye lo que hay Estalla conflicto en el Comité Olímpico Dominicano Renuncian 6 miembros Oiga esto Acusan A Luis Anate De dirigir el organismo de forma individual Pero oiga lo bonito Dice Tenchi Rodríguez Nuestro hermano Miren el manejo de las mayorías de federaciones O de la mayoría de federaciones En las recientes elecciones De la Federación Dominicana De la Federación Olímpica Centro Sí En las elecciones De los 6 que renunciaron Al Comité Olímpico 5 fueron parte de la Comisión Electoral ¿Qué pasó ahí? No sé De los 6 que formaron la Comisión Electoral Que eligió a Chanlate 5 renunciaron Bueno ellos saben por qué están renunciando No le dieron lo que ellos estaban pidiendo Ellos saben por qué están renunciando Parece que Chanlate amarró un asunto Y después se lanzó con el santo y la limosla Pero aquí hasta en eso Hasta en los deportes Es un negocio Mira La Barranquita Eso se está cayendo Hay que reconocer Nosotros como programa Comenzaron a invertir Nosotros como programa Debemos reconocer el trabajo Que está haciendo Unos trabajos fabulosos Que está haciendo Nuestro amigo y hermano Federico Basili Reportando todo aquello Esa vaina de la Barranquita Tiene 3 años Tiene Basili Haciendo reportajes La Barranquita Eso se está acabando Todo Eso se está cayendo Eso Es una mugre Es una suciesa Es una pocilga Ahí se han robado Todo Los últimos años Lo utilizaban solamente Para ser exposivado Y ahora mudaron Exposivado A ser parque central O sea que Está realmente abandonado Eso está abandonado Y se supone que la Barranquita Es un centro olímpico De Santiago Que debería celebrarse Deberían celebrarse Ahí eventos deportivos Como antes Yo recuerdo que hasta Yo iba a carrera de carritos De carritos a control remoto Sí, había equipo Y había ligas Cuando yo era niña Había cosas Ligas deportivas Claro que sí Y ligas de softball Ahora no hay ni eso Pero oye ¿Por qué que ha renunciado? Porque Chalate Es prepotente Desconsiderado No hombre coño Usted tiene que cerrarlo No joda coño Balsa de delincuentes Comenzando con los federados Oye porque que ha renunciado Pero eso es lo que te estamos diciendo Porque el tipo es Prepotente y desconsiderado Pero que eso es lo que No Porque hay estallado ¿Y tú crees que Es prepotente? Un desorden ¿Tú crees que es prepotente? No es prepotente nada Porque la corrupción Está acabando con esa mierda Del comité olímpico dominicano No es por eso Que renuncian Es porque parece Que las canungías Que le tocan a ellos Que el tipo No se la tengan Que el tipo llegó A poner orden El tipo llegó A poner orden Esta mierda Hay que cerrarla Pero hace tiempo Pero tú no viste Algo tan exceso Como el deporte Tú no viste lo que pasó Con la vaina de los abogados El colegio De abogados Que el gobierno Quiso poner A Joan López A la mala Y gastó 300 millones de pesos Si no pudo ganar 300 melones No pudo ganar Oígame Es en telequia Que el colegio De abogados De la república dominicana Que eso no sirve Pero Eso sirve ¿Tú sabes qué? David Pero dile a la gente Lo que tú y yo vimos David Yo fuimos el 24 de diciembre A la capital A visitar un amigo A Santo Domingo El hombre tiene más vallas Que Leonel Fernández En la autopista Y comenzamos a contar vallas De ese tipo Oye El candidato del PRM Al colegio de abogados De la república dominicana Nosotros Le contamos De ida y vuelta Más vallas Que la que tenía Leonel Fernández En ese momento En la autopista Duarte Gastaron Gastaron Para un candidato Al colegio De abogados Tenía más vallas Que un candidato Presidencial Para que los Gastaron Más de 300 millones Como que tú lo viste Más de 300 A la tercera vallas Yo digo Tineo contaba una Y yo contaba otra Pero a la tercera vallas Yo digo Ven acá ¿Y por qué tanta vallas? Vamos a contar Porque hubiera una Otra y otra Yo le dije a Roberto Gastaron 300 millones Para ganarle A Trajano Potentini Y les dio una pela Una pela soberana Al gobierno Porque el gobierno Ha perdido Óyeme Todo Todo Lo ha perdido Todo Todo Yo no sé El CDP Lo perdió Perdió ahora Los abogados La ADP El colegio médico dominicano Lo ha perdido Todo Absolutamente Todo Tiembla la pizarra En febrero Lo del comité olímpico No hombre Tenchi Te acompañamos en la lucha Tenchi Cuenta con nosotros Haga lo correcto Siempre Atención Atención Tenchi Tenchi Cuenta con nosotros Y tenemos otra lucha Con Tenchi También Quienes vamos A quienes vamos a proponer A impulsar Para que vaya al pabellón Que cuando comenzó la campañita Desacreditar Punta Catalina Yo le decía No desacrediten el camello Que no lo van a poder vender No desacrediten el camello Punta Catalina Ahora mismo Es la planta Más efectiva Y la que mayor beneficio Y la de mayor generación eléctrica De la república dominicana Óigame Deja entre 250 Y 300 millones de dólares al año Ese anafe Que estos que están gobernando Le cayeron encima Y que Cueto dijo Cueto dijo Óigame Que había que hacer una cada cuatro años Cada cuatro años hay que hacer una La primera ¿Dónde está la de Luis? ¿Dónde está la primera? Babosas Si no han hecho lo que tienen que hacer Van a hacer una punta Catalina Eso van a hacer menos por Dios No vamos Hasta mañana Señores bye 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 Entrevista y comentarios Parándulas Concursos y espectáculos Y mucho más Noticias, informaciones De Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo